La empresa donde comenzó el incendio llevaba implantada en Chiloheches 15 años y se dedicaba al reciclaje de chatarra. Cuando el actual equipo de gobierno entró en el ayuntamiento, la empresa había cambiado de nombre y de actividad. Nos encontramos dentro del análisis que hacemos de empresas es que este señor nos debía 70.000 euros a este ayuntamiento, que debía impuesto desde hace bastantes años atrás. Cuando le requerimos que se persone en el ayuntamiento para explicarnos la situación, nos comentan en ese mismo momento que ya no se llama investigación y tratamiento, que se llama cúmedia ambiental, a lo cual nosotros no teníamos notificaciones de este ayuntamiento, le decimos que se ponga como cúmedia ambiental, pero que automáticamente nos traiga toda la documentación y es cuando empezamos a actuar. Nuestro técnico municipal gira visitas, la primera visita creo que fue en julio de 2015, no se le permite el paso a las instalaciones, se le viene a decir que venga dentro de dos días, a lo cual le digo que no, que nosotros tenemos esa capacidad de ir cuando queramos a las inspecciones y como queramos, para eso es una inspección que no sea programada, y a la semana que viene, un día que estaba por allí por el polígono señor Ingeniero, le llamo y le digo que se persona a las instalaciones. Y fue ahí donde empezó a detectar la falta de seguridad que tenía y la documentación que le faltaba. El antiguo alcalde de Chiloéches, César Urrea, y portavoz en la oposición del ayuntamiento, está llamado a declarar en esta causa, acusado de un presunto delito de prevaricación medioambiental. Puestos en contacto telefónico con él, ha sido imposible la comunicación. Los vecinos de Chiloéches han organizado una manifestación para el próximo 15 de octubre. Quieren que se les den explicaciones de lo sucedido. Que se depuren las responsabilidades, es decir, saber quiénes son los responsables y por qué pasó eso. ¿Por qué en una empresa que ya había habido más incendios, y que había habido problemas, y que se había dicho que estaba cerrada, clausurada, y que se supone que ahí no podía entrar ni salir nadie, entonces seguían entrando y saliendo camiones, dejando productos allí. Los vecinos de Chiloéches piden que las distintas empresas con sede en los polígonos de la localidad sean sometidas a diversos controles y que se les informe.